Y desde aquí se va a ver, ¿no? Cómo las abritas cada vez, cada vez te dan una bolsa más grande y menos papas, ¿no? Mira, puro airecito, mi mai. Puro perro airecito, mi mai. No, mames, van de ver a estos güeyes. El puro fondo, ¿va, güey? Ah, no, el puro fondo del bikini, mi mai. ¡Qué olas! ¿Qué traza, mi gente? Bienvenidos a un videazo más de su sección favorita, el Profeco para la gente de color cecina. Hoy estamos aquí comparando frente a ustedes cuál es la mejor botana de México, de las más compradas por todos nosotros. Hoy vamos a ver cuál es la más perrona, si Sabritas o Marcel, mi gente. Mi gente, el tour delegacional por la Ciudad de México ha iniciado. Ya arrancamos con el pie derecho. Y todavía quedan muchas fechas en puerta, bandita. Quiero que nos acompañen. Ya solo quedan tres disponibles. Todas las demás ya se llenaron. Instacalco, que vamos a estar ahí en la terraza Pep, mi gente. También nos vamos a ver en Milpalta, que vamos a estar ahí en el Rubens Bar. Y por último, nos vamos a ver aquí en la Magdalena Contreras, en un salón de fiestas que está de poca madre. Solo quedan esas tres fechas disponibles. Compre sus entradas aquí en el link de la descripción. Está para que le piquen y vayan a comprar sus boletos en chinga porque se están terminando. Un show por alcaldía, 16 eventos, se pondrá de poca madre. Piquen la link para que no se queden fuera, bandita. Aquí tenemos 11 papas distintas de cada marca, bandita. Tratamos de escoger los que parecieran más la competencia directa, aunque hay algunos que no tanto, pero aún así los trajimos porque siento que son representativos de la marca, como los Takis aquí de Barcel y los Chetos, que son exclusivos de esas dos marcas. Pero en la gran mayoría tratamos de que fuera algo parecido para ver cuál es el mejor sabor, para ver cuál trae mejores precios y cuál trae más cantidad de papitas, ¿no? Algo que me sorprende es que cada vez estas pinches papitas ya están más caras, güey. A mis santos en todos lados, donde las consigas, te las dan ya bien caras, güey. Ya me acuerdo cuando hubo, papi, que estaban de a 2.50 los chetitos, güey. No, no, era otro México, güey, sí. Costaban a 2 pesos con 50 centavos y las sabritas a lo mucho te las daban a 5 baros. Y todavía te traían tu tazo, mi mai. Y hubo un tipo con una promoción que te vendió un billetito de pronto, cita que te cuesta, güey. Que te encontraste una a 20, una a tostona y las papas. Pero bueno, ya, hoy estamos en otras circunstancias, bandita. Pero aquí estamos para, frente a ustedes, compararlas y ustedes solitos decidan cuál es la más chingona o la más perrona. Y cuáles son sus favoritas también, si quieren dejarnos en los comentarios, ¿no? Pero vamos a empezar, mis santos, porque hay mucha tarea por hacer. Vamos a arrancarle con, mira, aquí están las guapas, mai, de Barcel. Que son la copia de las rufles, que estas fueron las primeras que salieron. Las rufles contra las guapas. Aquí está la famosísima rufle, bandita. Que cuesta a 15 pechereques y trae 48 gramos. 48 gramos, bandita. Aquí dice rufles queso, tenemos toda la onda y todo el sabor. Y del otro lado tenemos las guapas, que están a 5 pesos menos, 10 pechereques solamente. 10 pechereques y trae 42 gramos, solo 6 gramitos menos. Pero cuesta 5 varitos menos, mi mai. Pero vamos a ver, ambos tienen dos sellos. Ambos nos hacen exactamente el mismo daño. Iniciamos con la original, la rufle. Aquí ya traemos el micrófono profesional, papi. El de W Radio, güey. Para que escuchen acá, como le damos la masticada a la ropita. Hay morras, ¿cuándo que siempre he visto más morras? Acá son como ruiditos con su micrófono, que no están acá. Acá hay así. Y también hay unos... Sí, sí. Para... Sí, pues hay unas que son como para erotizar, güey. Y otras como que según para relajar, güey. ¿Ah, sí? Ah, como que van a caben. Descansa. Como que dicen así. Descansa, santos. Yo voy a hacer uno de esos, güey. Comiendo rufles, así, mira. El rufle, la neta, muy bueno. Un sabor clásico. Pero vamos a ver qué propuesta traen las guapas. Está como... Igual está rufleadita, pero menos, ¿no? Como pueden ver. Tiene más parrillitas, güey. Acá el rufle original. No, mucho más, ¿no? Mucho más, May. Vamos a darle a ver qué tal sabe la guapa. No, la neta, las guapas... Por algo, por algo, te las da más baratas, güey. Al chile no la rifan, ¿eh? No está rifando nada. Al final haremos el resultado. Pero sí, la guapa al chile no trae mucho, güey. A limpiarnos tantito el paladar, mi May. Y lo cual le damos, mis santos. ¿Cuál comparamos aquí? Un taki, ¿no? El taki que sería el equivalente a unos chetitos. Este taki es original. Con el chetos original, ¿cómo ves, mis santos? El cheto clásico. Ambos productos traen sus 12 yotes. Este cuesta a 13 pechareques. Los takis están de 13 baros. Y este chetos está de a 12 pesitos. Nada más que este trae 58, güey. 58 gramos. Y este que se ve el envase más pequeño trae 70, mis santos, ¿eh? Próximamente la profeco para la gente color cartón. Vamos a traernos la basculita, mis santos. Para que... A ver si no nos ven la cara las marcas, ¿no? Con el producto que nos dan. Pero este trae 70 y este trae 58 gramitos. El takis... Creo que yo nunca en mi vida he probado un takis así, güey. No, no. Nunca, nunca. El takis clásico, nunca. Ah, está bueno, güey. Está chido el takis, ¿eh? La neta está bueno, güey. Muy buen takis original, ¿eh? Muy, muy bueno. Ah, es que dice aquí que trae la etiquetita que trae más producto. Y pues sí, en producto, en cuanto a cantidad, es un peso más. Y sí trae mucho más que los chetos, güey. Está como deforme. No lo sé, güey, no lo sé, güey. No, sin pedos. Ya tengo una decisión. El takis me sorprendió mucho. Tiene su saborcito acá, picante, a limón. Y los chetos, no sé si coincidas conmigo, mis santos, que cuando estábamos morros, habían más verga, güey. Antes siento que sabían más chingones, güey. Que ahora saben como más harina cada vez, ¿no, güey? ¿No has sentido eso, güey? Y yo creo que si le hubieran dejado el sabor de antes, yo creía que aquí tuviera sus cuatro sellos, ¿no? Por eso han cambiado la receta. Pero siento que sí, ya cada vez el sabor de los chetos está más flojón. Si alguien ha sentido lo mismo que yo, díganos aquí en los comentarios, ¿qué pedo? Yo también siento igual. O díganme, ¿sabes qué era lo? Estás pero bien pendejo, güey. Los chetos saben igualitos y no han cambiado la receta desde 1972. Vamos a, vamos a hacerlos aquí, mis santos. Porque mira, que para la próxima parrandita, no me han hecho. Aquí vamos a tener una botana mixta, güey. Que paquetazo ni que nada, es bien sabrosa, güey. Ya nos quedan aquí bastantes papitas, mis santos. ¿Cuál le damos? El crujito. Ah, los crujitos aquí están. Esto es que es una botana con certificado de humildad. Los crujitos, yo me acuerdo que eran los más barras cuando iba a la tienda. Y aquí está su competencia, que son los watts. Jalé bien electrificantes, güey, los watts. Ambos productos traen dos sellotes, dos sellitos, banda. La gente crujita es una de las botanas más mañeras que existen, güey. Pero que en su momento yo también las compraba con frecuencia, güey. Este tiene 42 gramos y los watts tienen 55 gramos. 55 gramos, mi may. El crujito cuesta a 12 pechereques y este cuesta a 10 pechereques, mi may. 10 pesitos los watts. Traen más cantidad y cuestan más barato. Así que, si están más chingones de sabor. Y vamos a... Vamos a entrar el primero con el original. Para este que ya sé que hemos probado. A ver qué tal sabe el crujito OG. ¿Cuál crujito, mi crujito? A los watts. El crujito tiene un sabor más como a... A chilito, sal y limón. Y este sabe mucho a queso. Tiene más sabor como a cheto este, güey. Aquí están los dos para que los comparen. Ahí son por fuera. Y ya también tengo mi decisión. En cuanto a mi gusto, sí, ya estoy inclinado por alguno de estos dos. La verdad, no está malo, ¿eh? El que va a perder no está tan malo. Vamos con otra, mi may. ¿Cuál le damos? ¿Cuál le damos? Un sabrita, ¿no? Eh, mira, esta que está hasta arriba la clásica. La sabrita clásica. Vamos a compararla con la chip clásica. Que se podría decir que sí son la competencia directa, ¿no, mi may? Ambas nos costaron a 15 pechereques. Este es su precio, 15 pesos. Esta solo tiene un sello, mi may. El exceso de calorías. Y esta también. Las dos tienen sus sellitos. Son las que menos daño te hacen de todas estas botanas. Nada más que la única diferencia es que esta trae 42 gramos. Y esta trae 56. Sí trae bastantita más. Y desde aquí se va a ver, ¿no? Como las sabritas cada vez, cada vez te dan una bolsa más grande. Y menos papas, ¿no? Mira, puro airecito, mi may. Puro perro airecito. No, mames, man, de veras esto, güey. El puro fondo, ¿no, güey? No, no, el puro fondo del bikini, mi may. No, mancha. A ver estas, a ver estas qué pedo. No, pues está igual, güey. Sí, va casi igual, güey. Y eso que trae más, güey. Está más apretadita. Pues ahí se ve acá la bolsa bien vacía, güey. La verdad los dos están muy miserables en ese pedo. Para mí las dos pierden a la verga, güey. Como sepan, las dos pierden porque no mames, ¿qué les cuesta, güey? Hacen más basura lo pendejo. En dos bolsas hacen una, güey. Así que te las despachen, güey. Vamos a hacer una mentada de madre las dos, Marcel. Y sabritas que se vayan a la chingada, güey. Ahora vamos a darle a la chip. Ah, esa se ve más doradita, más casera, eh. Fácil, güey. Fácil, güey. No, yo le quiero dar pistas a la gente, güey. Para que no sepan el resultado final de cuál gana. Pero las chiles de estas ahorita no valen pa' pura verga, güey. Está bien chiquitas, güey. También poquito y no saben a ni madres, güey. Saben a una pinchoja de papel que te van a hacer chingando nada más. Vamos a las siguientes, banda. Limpiemos el paladar. Y continuamos, mis santos. ¿Cuál es las siguientes papuchas que nos vamos a chingar? Que estos están aquí arriba. ¿Los chetos colmillitos o las sabaneras? Los colmillos, güey. Los colmillitos. Ah, bueno. Aquí están nuestros chetos colmillitos. Y del otro lado los comparamos con sus otros taquis, ¿no? Los guacamoles, güey. Guacamoles. Taquis guacamoles. Están culerísimos, pero vamos a probarlos, ¿no? Los taquis, como ya lo habíamos mencionado, están de a 13 pechareques. Y los chetos están de a 12 pesos. Ellos traen 29 gramos y esos traen 70, may. Más del doble. ¿Sí, güey? ¿70? ¿70 gramos aquí? ¿29? 29 nada más, güey. Están también bien vacíos, güey. Bien vacíos, güey. Y solo cuestan un pesito más y traen más del doble que la competencia. Hasta ahorita, Marcelo, en cuanto a cantidad y precio, güey. Se están cogiendo a sabritas, ¿no, güey? Ambos tienen 12 yotes y veamos qué tal saben los taquis contra los chetos, que no son competencia directa porque no saben igual, pero son alrededor de la misma gama de precios y como que son el producto de, el producto insignia de cada uno, ¿no, güey? El taqui y el cheto de parte de sabritas, ¿no? Mira, ve cómo van a estar bien vacíos, güey. Y eso que los taquis también, vean, güey. Se pasan de ver... Pero mira... Están más pesados, ¿no? No, por 12 pesos, güey. La señora de la escuela, güey. Te he hecho una pinche chichetote así, güey. No, así son bien pinches codos, bien careros, güey. Cosa de la verga, güey. No, piche guacamole mal hecho, no, güey, no. Estos de morro eran mis favoritos, güey. Estos, los colmillos y los de bolitas, güey. Pero a ver si no han cambiado la receta también. Vamos a probarlos. No, hasta a mí ya la cambiaron, mi madre. Mira, pruébalo, güey. No es mamada. Nada que ver, güey. No saben ni madres, güey, güey. Los dos están de la verga, güey. Sí, así de. Sí, así de este por ninguno voy a votar, güey. Los dos están igual de ojetes, güey. A ver, güey. Después de ese mal rato, después de ese mal trago, ¿cuál le echamos, mis santos? Los frititos. ¿Los vamos a poder contar? Los chipotles, güey. Los fritos, fritos, chorizo, chipotle. Contra los chipotles. Había una de las tortas del cerdo del judío que decía, ¿con chipotle o sin chipotle? Qué bien, mérgese, güey. Aquí están las botanitas que no son parecidas en cuanto a forma, pero sí en sabor. Ambas tienen chipotle. Aquí tenemos los fritos de sabritas que nos costaron a 12 pechereques. Y los chipotles de Barcel que nos costaron a 14 pechereques. Dos pesitos más. Pero sí, así a buen ojo trae más cantidad. Este trae 80 gramos. Y los chorizos chipotle traen 60, 60 gramitos. Vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal están. Y vamos a ver si también nos roban aquí, de este lado. Normal, güey. Y ya todos vienen menos de la mitad. Sí, ya te acostumbras. Aquí ya te están. Nada más te lo están aplicando estos güeyes. Sí, sí, güey. Más amenillos, ¿no? Ambas botanitas yo las he comprado, güey. Yo por muchos años de mi vida compraba los fritos. Y una vez que me cansé de los fritos, chorizo chipotle, güey. Empecé con las chipotles, güey. Esto sí, me gusta un chingo porque te saben a guiso, güey. Te saben a que echaste unos taquitos dorados acá. La chica, no sé si ya lo hagan como antes las botanas. Y yo cada vez me estoy poniendo más guango, güey. Como cada vez ya tengo menos sabor, güey. Esto sí todavía, güey. Eso sí lo mantiene, güey. Le echaba su botanerita. Le exprimía su medio limón. Le aplicaba a sacada chida para que le llegara a todos lados, güey. Y sabían de poca madre. Entonces yo creo que sí me los voy a apartar, güey. Los voy a apartar y no los voy a juntar con las demás botanas. Están bien pasados de lanza, güey. Ya nada más nos quedan cinco papitas distintas, mis santos. ¿Cuál entramos? Una sabrita, ¿no? La sabrita, mira, están hasta arriba. La sabrita habanero. Y las toreadas habanero. Esa competencia va a estar chida, ¿eh? Las dos papas están perronas. Ambas tienen sus dos sellos. Ambas tienen la misma forma. El mismo sabor, o sabor muy parecido. Y las dos cuestan a 15 pechereques. 15 pesitos las dos. La diferencia es que las sabritas traen 42 gramos. Y las toreadas de Barcel traen 55 gramos, bandita. Si traen un poquito más, están al mismo precio. Vamos a compararlas a ver cuáles están más perronas. Un robo en vivo. Qué poca madre. Mira, hasta aquí trae ropa, güey. Vamos a ver aquí las toreadas, güey. Esta va a traer un poquito más, mira. Esas todavía traen algo más decente, pero estas ahí se pasan de ver. Vamos a probarlas ahorita. Está buena. ¿Tú cómo habanero y limón? Vamos a probar las toreaditas, a ver qué pedón. Fíjate que las dos no están mal, güey. Pero sí hay una que me gustó un poquito más. Las dos están chidas, güey. La verdad, las dos están chidas, estas. Hay una que tiene un saborcito más natural. Y hay otra que sabe como más... Pues sí, no tan natural, pero tiene el sabor ideal del habanero. Como que no pica tanto, tiene el toque de limón exacto. Ya tengo mi decisión aquí, bandita. Pero hay, güey. Si pican, si pican tantillo, güey. Vámonos con las siguientes, mis santos. Eh, ya están arriba las Takis Salsabraba, mi mae. Salsabraba, vamos a comprarlas. ¿Ya no hay Chetos, güey? Sí, ya están en bolita. ¡Ah, papi! Los de bolitos eran de mis favoritos, güey. Pero con la receta nueva ya no sé si me decepcionen. Pero aquí está el enfrentamiento. Takis Salsabraba contra Chetos de Bolita. Los Takis cuestan a 13 pechareques. Y los Chetos de Bolita cuestan a 12 pechareques. Ambos traen sus dos sellos. Esos traen 70 gramos, como todos los demás Takis. Son el producto de los que más traen. Y los Chetos, 46 gramos. Vamos a abrirlos para ver qué tanto nos roba cada producto. ¿Qué tal el robo, qué tal el robo? Sí, como que el Takis va más llenito, ¿no? Sí, 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 todos los están más llenos. Pero aquí los Chetos de Infection la van a aplicar, güey. Son de verga. No, sí, güey. Se pasan de verga, güey. Pero vamos a entrarle primero. Voy a entrar aquí al Cheto de Bolita, mi mae. No, me van a dejar de llorar, mi mae. Yo es lo mismo que era antes, güey. Pruébalos, mi mae. Con los boros que te invitaban, pero los apretaban así, bien más chido, para que agarran las demás. ¿Cómo las ves, güey? Se siguen sabiendo a los mismos... No tanto, pero todavía tienen como... Mantienen más el sabor que los otros, ¿verdad, güey? Que mal, pues, vamos a probar. Por primera vez los Takis Salsa Brava. ¿Tú ya los has probado, los Salsa Brava? No, güey. A ver qué tal están. No es tan mal, güey. Sí tienen como ese toque que si le echaran una salsa caserona, güey. Obviamente no es casera, pero le llega ese toque. Y siento que les pones un limoncito, güey. Y te saben bien vergas esas madres, güey. Ven, chicheta. Entonces sí me decepcionaron, porque la verdad así eran mis favoritos, estas mamadas. Nada que ver, nada que ver a lo que eran antes. Creo que tengo una decisión, mi mai. Ya se acabaron todos los que vamos a comparar. Y nos han decepcionado por completo, mi mai. Por completo todos los chitos. Estos son los mejorcitos de los tres que probamos, güey. Pero aún así ya no saben nada, nada que ver a lo que te sabían antes. Los que ahí siguen sabiendo igual son los que te venden en gramos ahí en el mercado. Una bolsita de unos así como larguillos, güey. O los de bolita que saben a limón. Esos no mames, güey. Yo si no, cambia la receta, güey. Pero esto es muy bien, güey. Yo no conocí a los tanques y la verdad no quedó nada mal, mi mai. Muy chidos estos. No mames, qué rico sabe el chesco en este vaso, güey. No, este vaso es otro pedo, güey. Próximamente, si ustedes están yendo a los shows, ahí estamos vendiendo toda la merch. En unas semanas ya habrá venta en línea. Ahora sí estamos dejando la página al puro pedo para que puedan comprar en toda la república. Y posiblemente en el gabacho. Pero por ahorita, en los shows que nos estuvimos presentando, estamos llevando esta chulada de vasos. ¡Qué rico sabe el chesco ahí, güey! Lo que te sirvas, ¿eh? Ahora, ¿qué te parece, mis santos? Sí, le damos con esto que está aquí. Las Flaming Hot y las Chips Fuego. Son una receta similar, picosa, con limón. Hasta el envase es parecido, ¿no, güey? Acá las dos son de color morado y son de las más picosas de la región, ¿no, mis santos? Se dice. Están las dos a 15 pechereques. 15 pesitos cuesta cada una. Como todas las abritas, esta trae 42 gramos. Y las Chips trae 56. Ambas traen sus... Ah, no. Esta trae tres sellos, May. Estas abritas traen tres sellos. Y las Chips sí traen solamente dos sellotes. Vamos a probarlas. A ver qué tal saben estas Flaming Hot y las Fuego, mi banda. Igual está vaciona, pero más que las otras sí trae. Mira, aquí están las pasadas de verga. Se me están re pinche rateros, güey. Ve, güey, no mames. Son las ratanas estos, güey. Vamos a probar primero las Chips, mi May. Voy a dar una de estas. Buen sabor, güey. Buen sabor la Chips. Vamos aquí con las ratanas. A ver, a ver, a ver. Como que se trae más concentrado. Como que... Igual está picosona, está rica, güey. Los Chips, si te das cuenta, como que todas las papas son más gruesas y más crujientes, ¿no, güey? Te da una rebanada más chida de papa, güey. Las dos están bien. Solo que sí me da coraje nada más ver estas madres. ¿Cómo se pasan de ver, güey? O tan de poquitos sí me dan coraje, güey. Para otro día te voy a vender la papa de a tres pesos cada papa, güey. Yo ya tengo una decisión tomada. Y vamos a elegir entre las últimas dos que nos quedan. Y estas las vaciamos con nuestra bolsa, que ya cada vez está más coqueteada. Venga, mis santos. Como el paquetazo, ¿eh? El paquetaison. El paquetaison, mi May, ¿eh? Un golpe de sabor. Hay que venderlo, güey. Paquetaison. Un golpe de sabor. Ya casi terminamos, mis santos. Un troallillo más. Vamos a continuar con estas, mis santos. Las adobaditas. Es la misma comparación exactamente, bandita. Las dos cuestan 15 pechareques. Ambas traen dos sellos. Esta trae 42 gramos. Y esta trae 60. Trae todavía un poquito más la chip adobada. Vamos a ver cuál de las dos es la mejor. Pero antes, veamos cómo nos ven la cara. Mira nada más. No, si trae pocas, güey. Si trae, güey. Ah, no manches. Debe ser puro fondo, güey. Sí, güey. Pero estas no se quedan atrás, mi May, ¿eh? No, estas no te dan nada, güey. Vamos a probarlas. A ver cuál de estas papitas es la más chida. Esta está como más rojita. Como que el sabor adobado es mi favorito. Pero bueno, aquí está la diferencia de las dos papitas. Una como más oscurita. Otra más rojiza, güey. Pero las dos están buenas, ¿eh? Yo tengo una decisión, mis santos. Se está poniendo buena este enfrentamiento. Vámonos por las últimas ya de una vez. Porque ya cada vez están los más pinche llenos. Sacrificándonos por ustedes. Probando todas estas mamadas. Pero todo para llevarles la mejor comparación. Y ustedes vean cuál les conviene más. Sí, Barcel o Sabritas. Aquí tenemos los Takis Fuego. Los clásicos. No son los más vendidos de la marca Barcel. Si no me equivoco. Y del otro lado tenemos su competencia recién salida. Hasta que por fin le copian algo a Barcel. Doritos, Dinamita, Flaming Hot. Y aquí tenemos los Takis Fuego. Vamos a ver cuáles son los mejores de estos dos, bandita. Vamos a compararlos. Estos nos cuestan a 13 baros. Y estos nos cuestan a 12 pechoreques. Y trae un sello extra. Trae 13 yotes este, bandita. Y los Takis Fuego solamente traen dos. Vamos a probarlos y decidamos por fin. De estas dos marcas, cuál es la más perrona. Sí, Barcel o Sabritas. Vacío, vacío. Sí, entre más venden, más te caciquean. Pero estos, mira, ni porque son producto nuevo. Le echan bien. Se ven bien vacíos. Vamos a ver en cuanto a sabor. ¿Cuál es el más rifado? Está aquí Fuego. Está difícil, eh. No mames, los doritos, güey. Está más chido. Sí. Tengo una decisión que puede ser crucial para el resultado de estas dos marcas. Los he probado. La verdad, ambos saben chidos. Los dos saben muy perrones. Y pues ya vamos con el resultado final, mis santos. A vaciarla ahí al Packet Tyson. Y después vendremos aquí con el resultado para que ustedes comprueben en casa cuál de las dos marcas es la más perrona. Sí, Sabritas o Barcel. Pero ya también vimos. No nos engañemos que las dos valen pa' pura verga. Y que las dos nos roban un chingo. Mi gente, color Kawama. Aquí estamos en compañía de nuestro Packet Tyson. Que fue, eh. Que es toda la mezcla de las botanas que probamos. Y tenemos un resultado, mi gente. Un resultado que fue difícil. Que cuesta de trabajo elegir. Porque había algunas botanas que sí sabían muy chidas, la neta. Y otras que nos costó trabajo decidir tan culeras que estaban. Y el ganador. Bueno, primero digo el resultado. El resultado de las papas. Quitando las dos que nos latieron que mandamos a la chingada. Es un empate, güey. Cinco contra cinco. Quedaron cinco, cinco. Sabritas contra Barcel. Pero, la neta, el resultado se va a inclinar hacia un lado. Les voy a decir por qué. Y el ganador de este Profeco para la gente color Kawama. Entre la mejor botana de México. Entre Barcel y Sabritas. Los ganadores son... Barcel, mi madre. Barcel se lleva todas las palmas. Se lleva este premio a la mejor botana. ¿Por qué? Porque Sabritas no se cansa de pasarse de verga, güey. Le sube un chingo los precios. También Barcel se pasó de verga, eh. Que Barcel gane no quiere decir que... Que ganó por mucha diferencia. También sus precios son caros, güey. Pero, Sabritas sí nos da poco. Ustedes los comprobaron, bandita. Nos dan contados los chetos, güey. Yo creo que más de 15 chetos colmillitos no traía esa madre, güey. Las papitas hasta el mero fondo. Así nada más de papas y así de bolsa, may. Nos están robando. Bien recio, güey. La neta, ninguna, ninguna. Vale la pena. A mi gusto. 45 pesos en la bolsa. En lugar de irse a comprar 3 papas de estas, 3 chips o 3 sabritas. Mejor vaya al mercado y cómprese. Con esos 45 se va a comprar harta botana. O mejor aún, papi. Con esos trabas una comida, may. Trabas tu retacito, güey. Trabas tus 5 pesos de tortillas. Tu cebollita, güey. Tu verdurita, no. Armas algo más sabroso, güey. En lugar de andar como nosotros despediciando el dinero en tantas papitas. Pero al menos ya comprobamos cuáles son las mejores del mercado. Barcel ganó en cuanto a las botanas mexicanas. Y si ustedes quieren ver alguna otra comparación de productos, déjalo en los comentarios. Aquí ya saben que nos lo rifamos, bandita. Coméntenle, bandita, si llegaron hasta esta parte del video. Póngale el hashtag Paquetaison, eh. Hashtag el Paquetaison. Para que aquí ya vamos a patentarlo próximamente, eh. Un día hay que hacer nuestro Paquetaison, mis santos. Con botonitos acá baratos, ¿no? Esa, güey, ya le devore tu cocina, güey. Que nos digan la banda si lo quieren ver o no lo quieren ver. Dejen su like en el video que nos ayuda para llegar a más banda. Gracias a la gente que se suscriba al canal. Si no estás suscrito, suscríbete a mí, Mike. No te quita nada, nada. La aprietas ahí al botón y estás suscrito. Y si nos ayudas a llegar al medio millón, cuando lleguemos al medio millón vamos a subir aquí el primer especial de comedia para que ustedes lo disfruten. Así que ayuden suscribiéndose. Y toquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay un nuevo video, bandita. Y si quieren rifar su maratón y quieren seguir viendo videos aquí del canal les dejamos una opción aquí comparando productos del 3B, mis santos. Original contra clon y de este lado. Es otro original contra clon. ¿Cuál es el chilo? El de... El más reciente. Ah, güey, el último para que se lo vea, bandita. Original contra clon con el profe Franco Escamilla, el amo del sarcasmo, mi Mike. Vayan a verlos, bandita. Cámara. Gracias. Gracias. Gracias.